Bombazo, M-M-G-I Pump up the gym, pump it up, pump it up Pump up the gym, pump it up, pump it up Pump up the gym, pump it up, pump it up Let's go Pump up the gym, pump, pump up the gym DJ, DJ, si no te pares, que el bombazo explotó DJ, DJ, si no te pares, que el club ya se llenó Dale sigue, no te pares, dale sigue, no te pares Dale sigue, no te pares, no, que no lo va a cumplir Mi dedicación es hasta afuera, pa' los DJ que forman partidera Metí el bombazo a mi manera, con esto vendo un millón donde quiera Norland en la pichadera, we the party al tempo, rompiendo cadera Que sí, sí, ja, 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 candela pa' los locos y pa' las locas Vamos a reclaticar Yo fuck the gym, pump it up, pump it up Boom, fuck the gym, pump it up, pump it up Oh fuck the gym, pump it up, pump it up Hey, 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 hey DJ, DJ, si no te pares, que el bombazo explotó DJ, DJ, si no te pares, que el club ya se llenó Dale sigue, no te pares, dale sigue, no te pares, dale sigue, no te pares, no, porque yo la voy a contar Oh, aquí se le presentó, el comando se unió, oh, 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 el DJ y yo Aquí se le presentó, el comando se unió, oh, 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 el DJ y yo Demostramos, donde quiera que llegamos Esto es un mano a mano, vinilo, un scratch Y a fuego nos vamos, que sí Candela pa' los locos y pa' las locas Vamos arriba, digan No, fuck the gym, pump it up, pump it up No, fuck the gym, pump it up, pump it up No, fuck the gym, pump it up, pump it up No, fuck the gym, pump it up, pump it up DJ, DJ, sigue, no te pares, que el pump aso explotó DJ, DJ, sigue, no te pares, que tú ya se llenó Dale, sigue, no te pares, dale, sigue, no te pares Dale, sigue, no te pares, no, fuck the gym, pump it up Oh, aquí se representó, el comando se unió Oh, 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 oh El DJ y yo, aquí se representó, el comando se unió Oh, 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 oh El DJ, DJ, sigue, no te pares, que el bombazo explotó El DJ, DJ, sigue, no te pares, que el club ya se llenó Dale, sigue, no te pares, dale, sigue, no te pares Dale, sigue, no te pares, no, que no la va a contar Come, fuck the gym, pump it up, pump it up Bump up the gym, bump it up, bump it up Bump up the gym, bump it up, bump it up Bump up the gym, Bump up the gym Lortan, el missionario Bump up the gym, bump it up